El palacio de los golfines de abajo, los golfines vienen de golfo, se dedicaban a nobles a robar ganado y peleaban entre ellos. La particularidad del palacio es que durmió Fernando el Católico, el palacio al fondo, la iglesia del antiguo colegio de los jesuitas, permaneciera un poco tiempo en Cáceres, es la iglesia de San Francisco Javier. En la importancia comentaríamos por qué la terapia anticoagulante, por qué utilizar anticoagulantes y cómo o quién utilizar anticoagulantes. La enfermedad tromboembólica venosa que produce los trombos es una enfermedad, es un proceso silente en muchísimas de las ocasiones, provocando patologías asintomáticas en las trombosis venosas profundas, casi en un 80%. Además, el 50% de los pacientes que tienen una embolia de pulmón, que es una afección grave, proceden de esas trombosis venosas profundas asintomáticas. Es siendo la enfermedad, el embolismo pulmonar, pues la tercera enfermedad cardiovascular, detrás del síndrome coronario o de los accidentes cerebrovasculares, por lo que su importancia es grande. Hablamos muchas veces o comentamos del SIDA, del cáncer de pulmón y la mortalidad que producen. Estamos como muy concienciados en la sociedad, pero en Estados Unidos la enfermedad tromboembólica venosa es responsable de 200.000 muertes al año, una cifra, como acabo de comentar, mayor que otras muchas causas. Y en Europa, pues en Europa la enfermedad tromboembólica venosa provoca muchas más… Esta diapositiva ha perdido la animación, no sé por qué, pero se ve mucho mejor así. La enfermedad tromboembólica, pues al igual que ocurre en Estados Unidos, pues produce una mortalidad muchísimo mayor que el cáncer de mama, el cáncer de próstata, los accidentes de tráfico o el SIDA. Y en España la incidencia anual, pues también es muy elevada, de 50 a 70 casos por 100.000 personas, respectivamente. La enfermedad cerebrovascular, que antes comentábamos, pues datos de la OMS, comenta que es la tercera causa de muerte en el mundo. Las enfermedades cerebrovasculares, sobre todo en el Plan de Salud o el Plan Estrategia Nacional del Istus, comenta que puede llegar a provocar un 32% de pacientes, ¿no?, de muertes, en datos del año 2002, que son cinco millones y medio de muertes al año. Se debieron al Istus, por lo que la importancia es enorme. Además, la doctora Rodilla, Elena, antes comentaba que la fibrilación auricular es la causa más frecuente de pacientes anticoagulados y la fibrilación auricular, el riesgo de Istus, es muy elevado. Uno de cada seis Istus se presenta en pacientes con fibrilación auricular y los pacientes con fibrilación auricular tienen cinco veces más riesgos de Istus que los que no lo tienen. Además, importante también, hay gente o compañeros que piensan que la fibrilación auricular paroxística, un paciente añoso que tiene una arritmia, pues que de vez en cuando está en ritmo sinusal y otras veces no está en ritmo sinusal, pues no tiene riesgo de Istus. Cualquier tipo de fibrilación auricular puede provocar en cualquier momento un tromboembolismo y provocar un Istus. Siempre, desde el punto de vista ya desde hace muchos años, pensábamos que el paciente quirúrgico, el paciente que era operado, tenía un riesgo. Todos o muchos de nosotros somos intervenidos o conocemos a familiares que son intervenidos y pensaban que el cirujano hacía una profilaxis y el traumatólogo, sobre todo, desde hace años. Pero los pacientes con causas médicas, con patología que son ingresados por una insuficiencia cardíaca, por un problema pulmonar, una bronquitis, también tienen el riesgo de tener o padecer una enfermedad tromboembólica. Tanto es así que en los datos del Ministerio de Sanidad, pacientes como diagnóstico secundario de enfermedad tromboembólica venosa, se ve más la diapositiva, pero comentar que en patología del sistema respiratorio, pues los pacientes con enfermedad tromboembólica eran mucho más que en pacientes médicos o con enfermedad médica que pacientes quirúrgicos. En un 74% eran patología médica antes que quirúrgica en aquellos que se habían producido en los hospitales tromboembolismo venoso. ¿Y qué son las trombofilias? Importante los estados de hipercoagulidad, que es el de facilitar o que el paciente pueda tener un aumento de trombosis. Hay muchas patologías que son de base genética. Antes siempre se pensaba que el paciente quirúrgico, el paciente añoso, pero son déficits de, como comentaba la Elena, de déficit de la proteína C, proteína S, son trastornos genéticos que al paciente no tiene o tiene ese déficit. Y son estados potencialmente de, pueden provocar una trombosis. Además, eso puede ser de base genética, pero muchas veces ocurre en patologías médicas. Ocurre en pacientes con neoplasia, pacientes que tenemos en quimioterapia, o sobre todo en pacientes con síndromes mielodisplásicos, que son las leucemias, linfomas, etc. También pacientes con síndrome nefrótico o el lupus o vasculitis, enfermedades autoinmunes. Y, debido a que tienen ese estado genético o esa base, si además ocurre un hecho que puede ser una inmovilización temporal del paciente, como recomendarle a la cama o poner una férula de escayola, estamos potenciando la posibilidad de que hagan un trombombolismo. Importante porque se da sobre todo en zonas muy determinadas y, además, en gente joven. En pacientes seleccionados, la prevalencia es elevada. Es elevada. Pacientes seleccionados que ya han tenido un evento o un familiar que lo ha tenido. Puede llegar a tener una prevalencia de déficit del factor 5 de Leiden, que es el más frecuente, del 21 a un 40%. Es muy elevado. Por eso, muchas veces, ya casi siempre, en pacientes inmovilizados a los que por un ejince de tobillo, aunque sea un paciente joven, se va para casa con una heparina bajo peso molecular indicada por esa inmovilización. Como ya comentaba también Elena, la principal indicación que tenemos en atención primaria de anticoagular son los pacientes con fibrilación auricular. ¿Y por qué? Pues porque la prevalencia de fibrilación auricular es una verdadera epidemia. La prevalencia va cada vez aumentando más y va aumentando más llegando, en la mayoría de los estudios, ya son estudios clásicos, pero en el estudio pre-ictus, también realizado en España, en pacientes hipertensos mayores de 65 años, la prevalencia a partir de los 65 años va aumentando, llegando a un 5%, y al que acabo de mencionar, en el estudio pre-ictus llegaba al 8%. Las causas más frecuentes de fibrilación auricular son la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Pensar que la hipertensión arterial tiene una prevalencia muy elevada y acaba provocando fibrilación auricular. Es igual en hombres que mujeres. La prevalencia es muy semejante, va aumentando a partir de los 65-70 años, llegando a prevalencias epidémicas, y además la proyección que tienen hechas en estudios, tanto en la Corte Atria, realizada en California, como en los estudios realizados en Minnesota, se piensa que en el año 2050 la proyección o la posibilidad de fibrilación auricular, veíamos antes que estábamos o se pensaba en un 5%, puede llegar a un 12% o un 13% de fibrilación auricular en los pacientes. Pero ¿qué utilizamos o qué fármacos o cuándo debemos utilizar la profilaxis o tratamiento para la enfermedad tromboembólica? La antiagregación. ¿Cuándo utilizar o cómo utilizar un antiagregante? La antiagregación en prevención primaria, el beneficio es dudoso. No hay estudios que avalen claramente, solo ha habido uno realizado en mujeres en prevención de histus y en pacientes varones en prevención de infartos en prevención primaria. Los últimos datos o estudios, algún metanálisis publicado recientemente, parece que sí disminuyen en datos individuales, pero verdaderamente no. ¿Y cuándo se debe recomendar? Cuando realicemos un cálculo del riesgo. El riesgo, bien sabéis que para hacer el riesgo cardiovascular de un paciente hay una serie de tablas, que son la tabla de Framigan o la tabla de SCORE. Cuando el riesgo cardiovascular, que lo que nos está indicando es la posibilidad de ese paciente por los factores de riesgo que tiene, es decir, hipertensión arterial, diabetes, tenga la posibilidad de tener un infarto o un histus y ese riesgo calculado por esa tabla nos indica que es de un 3% a 5 años o un 6% a los 10 años, está indicado mandar antiagregación, es decir, mandar aspirina. Importante. Las sociedades americanas recomiendan desde hace años, sobre todo la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, la utilización de antiagregación en el paciente diabético. Es un tema muy debatido, tema muy debatido. Los últimos datos sí van avalando que se debe utilizar y la ADA lo ratifica. En prevención secundaria siempre, siempre hay que utilizar la antiagregación. Un paciente con un síndrome coronario que ha tenido un infarto o un paciente con un histus, siempre hay que tener antiagregado al paciente, muchas veces con doble antiagregación. Importante tener en cuenta una cosa que ocurre frecuentemente. Vosotros, como ustedes, como agentes de la salud que son también farmacéuticos, importantes pacientes con stain puesto. Muy importante que el paciente, el stain, sabéis que es el muelle, la dilatación de la coronaria, no debe retirarse la antiagregación nunca. Ni siquiera para una intervención de cataratas estaría indicado. ¿Por qué? Porque la posibilidad, sobre todo, si el paciente tiene un stain colocado o puesto desde hace pocos meses, la posibilidad de estenosis es muy grande. Y muchas veces esos pacientes no solamente están antiagregados con un fármaco, sino con dos fármacos. Es lo que llamamos la doble antiagregación. Muy importante que siempre haya una consulta o con el cardiólogo o con un médico que sepa, porque hay muchas costumbres, voy a quitar la muela, bueno, que toma usted aspirina, pues quita la aspirina o quita la antiagregación unos días. No está indicado y el paciente puede ser intervenido si se hace una buena hemostasia con la antiagregación. ¿Que sangra un poquito más? Pues ya es cuestión de la técnica quirúrgica que hay que cuidarlo un poquito más. Importante. En el istus, también muy importante realizar la antiagregación o doble antiagregación. Además, en el caso del istus, no ha demostrado el paciente, si anticoagulamos, mejoría sobre la prevención secundaria. O sea, el número de eventos no se disminuye. Son muchos los antiagregantes. El más barato y el más utilizado es el ácido acetil salicílico, la aspirina, pero son muchos y la verdad, la mayoría de los estudios van reflejados sobre la aspirina. Y el problema o por qué se investiga mucho en los antiagregantes, pues porque el paciente cuando se le coloca un stain, normalmente se le hace una antiagregación masiva, se le mete un bolo. Y hay muchos pacientes que tienen o una resistencia natural al antiagregante y no es efectivo y también en la forma de administración o para que disminuyan el riesgo de sangrar o no, lo que provocan los antiagregantes. Pero sobre todo pensar no solo en el paciente del stain, sino pacientes también que tienen una resistencia al antiagregante, una resistencia genética. Y entonces el antiagregante no es tan efectivo. ¿Cuándo o quién poner anticoagulación? Pues bueno, lo que he comentado antes, pacientes que debemos tener claro que hay que anticoagular son aquellos que tienen lo que llamamos factores de riesgo. Los factores de riesgo mayores, pues lo que llamamos unos predisponentes crónicos, que son factores genéticos, como son las trombofilias, los adquiridos, que además son muchos de ellos no modificables. La DAS es un factor adquirido no modificable, no podemos disminuirnos en edad, ya quisiéramos. La obesidad, el cáncer, la plegia, son todos factores mayores predisponentes que pueden predisponer al paciente a tener una enfermedad tromboembólica. Y son adquiridos y agravarán esos pacientes que tienen esos datos adquiridos o esos factores predisponentes si realizamos una hospitalización, cirugía, una inmovilización, un comienzo de tratamiento estrogénico, viajes, el síndrome de la clase turista, pues pueden provocar o tener una enfermedad tromboembólica. Así, sobre unos factores predisponentes, ya el paciente tiene o una enfermedad o un déficit genético, si además realizamos una intervención quirúrgica, ponemos o se hospitaliza, se encama o hace un largo viaje, puedes tener mucho más fácilmente un tromboembolismo. ¿Y cómo o a quién debemos hacer profilaxis? Bueno, pues las guías americanas recogen claramente, se ve mal la parte roja, ¿no?, la diapositiva, pero son pacientes que consideran siempre en el riesgo bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. Bajo riesgo, pues la cirugía menor. La cirugía menor es considerado desde lo que hace el dermatólogo cuando quita un nebus, o lo hacemos en medicina de familia, o una cirugía menor también es una extracción dentaria. Moderado en pacientes de cirugía, candidatos a cirugía de 40 a 60 años, sin factores de riesgo, pues tiene un riesgo moderado. Aunque ya se le realiza, puedo deciros, a todos los pacientes, o a casi todos los pacientes, se hace profilaxis. No se divide, si un paciente es intervenido, la mayoría de los pacientes se les hace profilaxis, se les mandan en este momento las heparinas de bajo peso molecular o algún que otro nuevo anticoagulante oral, como luego veremos. Y en pacientes, sobre todo, con riesgo alto, cirugía mayor en mayores de 60 años, o cirugía mayor en pacientes mayores de 40 años, también está indicada la profilaxis. Y después, de muy alto riesgo, siempre la cirugía ortopédica, los pacientes con cáncer, los pacientes que han tenido un istus, también la cirugía del sistema nervioso y las fracturas de cadera, también son pacientes que debemos realizar siempre una profilaxis de anticoagulación o anticoagulante, que normalmente en estos pacientes siempre, hasta ahora, se les ha mandado las heparinas, antiguamente era la heparina cálcica y posteriormente fue la heparina de bajo peso molecular desde hace ya unos años y ahora ya algunos pacientes vienen o se les prescribe los nuevos anticoagulantes, como son el ribarosaban o el davigatran, que luego veremos. En el paciente médico, que antes comentábamos, el paciente que tiene una enfermedad neoplásica, que además tiene una insuficiencia cardíaca, que puede tener una neumonía, también hay guías que nos ayudan a tomar la decisión de a quién debemos anticoagular o mandar una profilaxis de prevención de la enfermedad trombólica. La guía PRETEME es una guía española donde claramente pondera los procesos médicos que pueda tener el paciente, como el embarazo, puerperio, si además tiene una plegia, una paresia o parestesia de los miembros inferiores, si además tiene una neoplasia, una infección, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares o infarto agudo de miocardio, como causas médicas, si además a ese paciente los puntúa, si observamos, con uno, dos, tres o cuatro y si el paciente además de tener una enfermedad como embarazo o embarazo, algún déficit o otro tipo de enfermedad, tiene un viaje en avión o está tomando algún tipo de fármacos, como pueda ser el tamoxifeno, recordar que el tamoxifeno es muy frecuente en pacientes intervenidas de mama, hay mucha mujer que lo toma, terapia hormonal sustitutiva, hace unos años se veían o se mandaban más, los anticonceptivos orales y los pacientes que toman quimio o están en quimio, los procesos o manipulaciones locales, por ejemplo, a la hora de poner un catéter venoso, importante, vuelvo a repetir, las férulas o vendajes, si además el paciente tiene una neoplasia, una infección grave o un síndrome neofrótico o una insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca también es muy prevalente, pues vamos obteniendo una serie de puntuaciones y debido a la puntuación, si tiene un riesgo de 1 a 3, pues conviene hacer medidas físicas, medidas físicas es decirle al paciente que camine y no esté mucho tiempo haciendo vida sedentaria. Si el paciente tiene una puntuación de 4, claramente, además de las medidas físicas, habrá que poner heparina de bajo peso molecular y mayor de 4, claramente, está indicada la utilización de heparina de bajo peso molecular. Y en los pacientes de fibrilación auricular, ¿cuándo anticoagulamos o cuándo usamos antiagregantes? Pues en los pacientes existen también las guías, la guía europea y la guía americana de manejo de la fibrilación auricular, recomienda las guías CHA, las guías CHA2 y las CHA2-2BAS, que es la que tenéis en pantalla. La guía CHA2-2BAS considera unos factores de riesgo mayores, donde ya el paciente tiene un alto riesgo, como son la edad mayor de 75 años, los antecedentes de histus o los antecedentes de un accidente isquémico transitorio, o factores de riesgo de menor poder, donde entraría la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes. Y después, debido a cada uno de esos factores, los pondera y le va dando una puntuación. Si os dais cuenta, son los factores de riesgo mayores, factores de riesgo con menor poder, y después también incluye en la guía CHA2-2BAS la enfermedad vascular, la edad y el sexo mujer. El sexo mujer también lo pondera con un punto más. La puntuación máxima es 2, o perdón, 9, y a todos los pacientes con un factor de riesgo alto o 2 de riesgo menores, o sea, con una puntuación CHA2 mayor o igual a 2, ya recomienda anticoagular. Si es de uno, pues se puede utilizar o un anticoagulante o antiagregar con dosis de aspirina de 75 a 325, aunque es preferible ya utilizar anticoagulante. Y sin factores de riesgo, un paciente que no tiene factores de riesgo, pues sí, es lo que estaría indicado solamente utilizar anticoagulación. Comentaba antes, los pacientes anticoagulados, la grande, que es el caso de los pacientes con fibrilación auricular, que es los que más manejamos en atención primaria, es verdaderamente complicado mantener en ese rango terapéutico de 2 a 3. Mantener la warfarina, ¿y por qué? Porque el paciente, la dosificación es muy variable personalmente, cada paciente o cada persona reacciona de una forma distinta a la warfarina y también interviene, son pacientes muy polimédicos y normalmente utilizamos muchos fármacos donde interfiere. Y hay otra cosa importante que se habla cada vez más en los foros médicos, en los foros sanitarios, donde es el cumplimiento terapéutico. El cumplimiento terapéutico es muy bajo en muchos pacientes, llega muchas veces el paciente a olvidar, recordar que son pacientes muy añosos, también con una dificultad para recordar si han tomado la pastilla. Comentar el mantener en el rango 2 y 3, pero el rango o el promedio de pacientes que se encuentran en rango no llega al 55%. Es insistir en ello porque muchas veces pensamos que el paciente lo tenemos anticoagulado, pero en verdad de los pacientes que tenemos anticoagulados en datos antiguos y haciendo revisiones nuevas del 2009, del 2010, publicado en el caso del estudio que pongo ahí del Jack, del 2010, es una residencia de ancianos, de veteranos en Estados Unidos, que ya estaban controlados y tenían esos pacientes asistencias de enfermeras y auxiliares, se les controlaba el tratamiento y están en un 55% de pacientes que tienen en rango. Por lo que el paciente en su casa, con esa edad, creo que no llegaríamos a tener ni el 55% de pacientes en rango. Más que nada, comentar los estudios, comentaba Elena, que la anticoagulación se utiliza o, aun estando indicada, se utiliza poco, pero comentar es en prevención secundaria. Prevención secundaria, o sea, pacientes que ya han tenido un istus, pues pensar que la interrupción del tratamiento con warfarina es muy elevada, ya pacientes que podrían estar mucho más sensibilizados porque ya han tenido un evento, han tenido un istus, han tenido un problema neurológico debido a la fibrilación auricular o debido al tromboembolismo y solo el 40% continúa en el tratamiento después de los dos años. O sea, es verdaderamente bajo y es un verdadero problema de la anticoagulación. Además, muchas veces pensamos que el paciente está anticoagulado, lo tenemos con sintrón y ya, pues bueno, siempre pensamos en la hemorragia, pero mirad, en este trabajo que fue presentado o publicado en Estados Unidos por las denuncias que habían tenido pacientes que habían tenido problemas con anticoagulados, problemas médicos, los americanos son muy dados a las denuncias y, curiosamente, pacientes anticoagulados, el número de istus era más elevado que el número de hemorragias. Tomando el paciente el sintrón, por no estar en rango, por no estar bien anticoagulado, no estar haciéndolo bien, tenían un elevado número de eventos. Además, la posibilidad de hemorragia en un paciente que esté anticoagulado va aumentando con los años y con el tiempo y si el paciente tiene una edad mayor de 80 años, la posibilidad de una hemorragia es mayor. Tanto es así que en trabajos publicados, este no sale, pero os comento que está publicado en Circulation ya en el 2007, claramente el 26% de los pacientes dejaron de tomar la warfarina, los mayores de 80 años, por el miedo o porque tenían a sangrar, ¿no? Además, y esto se vive en primera persona, muchas veces en primera persona, porque como médicos lo vivimos, como sanitarios, el riesgo de la hemorragia cerebral en un paciente anticoagulado es fatal, o sea, verdaderamente es catastrófico. El TAC es de una paciente mía que el año pasado, hace unos meses, tuvo una hemorragia cerebral y, la verdad, murió a 24 o 48 horas. Una paciente que estaba anticoagulada por una trombofilia. Tanto es así que el riesgo a una hemorragia hiatrogénica es una de las razones por las que los médicos no recetamos. Publicado hace unos meses en el IAC, 2011, verdaderamente el miedo a la hemorragia cerebral o el miedo al sangrado hace que muchos médicos no recetemos los anticoagulantes actuales. También, curiosamente, hablamos de implementar las guías en hipertensión. Hay estudios españoles del conocimiento en las profesiones sanitarias de las guías y del cumplimiento de las guías, y hace unos años no llegábamos al 34% y en este trabajo, realizado en el 2006, el cumplimiento de los pacientes o de las guías, aquellos pacientes que debían de tomar warfarina porque estaban recomendadas las guías, solo era el 54%, debido a los problemas que tiene la warfarina. ¿Y cuál es el futuro de los anticoagulantes orales? La expectativa que tenemos, después de casi, no digo 100 años, pero casi vamos a llegar a 100 años, de haber mantenido unos tratamientos anticoagulantes del siglo pasado. En cualquier otra rama terapéutica o arma terapéutica, la revolución ha sido grande. En los antibióticos vivimos ahora unos impas, pero la época que en consultas y en el mundo de la industria se nos presentaba todos los días un antibiótico nuevo, antihipertensivos todos los días hay algún fármaco nuevo y, sin embargo, en anticoagulantes, desde el año 1930, quitando la pequeña innovación que supusieron las heparinas de bajo peso molecular en los 80, pues no hay. Ahora se nos abre un nuevo camino esperanzador, como son los inhibidores directos de la trombina o los inhibidores directos del factor 10A. Son los nuevos, sobre todo la parte derecha de la diapositiva, los nuevos y antiguos anticoagulantes, tanto inyectables como los orales y, sobre todo, el objetivo terapéutico de los nuevos, el target, es el, como acabo de comentar, los inhibidores directos de la trombina, como son el Davigatran, que es el Pradasa, el más utilizado, y el Ríbarosabán, o los inhibidores directos del factor 10A, como Ríbarosabán, que es el Sarelto, a Pisabán, que todavía no es un nombre comercial, pero pronto estará comercializado. Ha sido, como veremos luego, ya aprobada la indicación en Europa para profilaxis de enfermedad de trombólica venosa en pacientes donde se hace una intervención o recambio de prótesis de cadera y rodilla. Y el Edosabán, también fármaco en estudios bastante avanzados en Japón. Es de… luego lo comentaremos. ¿Propiedades del anticoagulante oral? Pues la doctora Rodilla, Elena, ya lo ha comentado, que tengo una administración oral una vez al día. Efecto predecible, que tomemos la dosis y sepamos que en todos los pacientes están anticoagulados. En el sintrón, como sabemos, cada paciente tiene una dosis distinta. Su reacción o su posibilidad de anticoagular, si damos sintrón, no es tan claro. Muchas veces hay que… por eso hay que estar haciendo tantos controles. Ventana terapéutica amplia, dosis fija, que no necesite control de INR, que no haya que pinchar al paciente. Eso ya es verdaderamente penoso tener que estar pinchándose en el diabético, en el paciente anticoagulado también, para tener un control, y que tenga pocas interacciones a fármacos y alimentos. ¿Cuáles son las características de los nuevos con respecto a la warfarina? Pues el inicio de acción de la warfarina es lento, el nuevo anticoagulante, el efecto es rápido, la dosis de la warfarina es variable, el nuevo anticoagulante es fija, interacción del alimento, la warfarina tiene muchas, los nuevos anticoagulantes pocas, monitorización, los nuevos anticoagulantes no necesitan, la warfarina sí, y la vida media en la warfarina es larga, mientras que los nuevos anticoagulantes es corta. Estos son los nuevos anticoagulantes de desarrollo clínico más avanzados, ribarosaban, apisaban, edosaban y davigatran, ribarosaban, apisaban y edosaban inhibidores del factor 10A, davigatran inhibidor directo de la trombina, todos son de administración oral, el único que es un profármaco es el davigatran, la biodisponibilidad varía de unos fármacos a otros, y la vida media también. Importante recordar es que no tienen seguridad en el embarazo, los estudios en mujeres embarazadas están muy prohibidos, o sea, muy controlados y es raro realizarlo, por eso siempre se dice que no utilizar embarazo, porque no se pueden hacer estudios en la mujer embarazada, antídoto no tiene ninguno. Interacciones de fármacos, el davigatran es el que tiene alguna más con respecto a los otros, la excreción renal es mayor en davigatran, siendo menor en los otros fármacos. Todo desarrollo clínico de todo anticoagulante oral nuevo siempre empieza con, primero, los datos de seguridad y empieza, todos los estudios han empezado en profilasis de enfermedad tromboembólica en cirugía ortopédica, posteriormente en pacientes con trombosis venosa y en tratamiento siguen desarrollando estudios de prevención de fibrilación auricular, que son en los que más insistiré, y las pacientes, sobre todo, en enfermedad arterial, es la cardiopatía isquémica, el síndrome coronario. En esto todos los estudios de todos los fármacos, no están teniendo, de los nuevos anticoagulantes, no están teniendo resultados como muy halagüeños, algunos de ellos con apisaban hubo que interrumpirlo por el aumento de sangrados, y después otras indicaciones potenciales, como son reducción del tromboembolismo en pacientes con cáncer y demás, también tienen ramas de estudios. Comenzaremos por el apisaban. El apisaban en pacientes, como he comentado, en estudios donde se les ha comparado en cirugía traumatológica, se ha demostrado en el avance 3 apisaban superior a enosaparina, se han comparado todos con enosaparina, que es la eclesanin, famoso, que es la heparina más utilizada en Estados Unidos, se han comparado todos su efectividad en reducción o disminución de enfermedad trombólica, prevención de enfermedad trombólica venosa, todos los fármacos, y apisaban en el avance 3, demostró superioridad a enosaparina. En estudios anteriores no había sido tan claro, repitieron el avance 3 porque en el avance 1 parecía que el riesgo de sangrado era un poquito menor, pero los datos con enosaparina no tenían significación estadística. El estudio que ha presentado Apisaban en pacientes con fibrilación auricular es el Averroes, lo presentó y está publicado hace unos meses en New England y se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología del año pasado. Y compara, es un diseño un tanto criticable, luego veremos un resumen de todos los diseños, porque lo que comparó fue en pacientes que no podían recibir anticoagulación oral, es decir, aquellos a los que no se les puede mandar huarfarina, comparó Apisaban con aspirina. Ni siquiera comparó Apisaban con doble antiagregación, que se había demostrado superior en prevención de histus en pacientes con fibrilación auricular, en pacientes que tenían doble antiagregación. Se comparó en tiempos el estudio ACTIVE, ACTIVE era un estudio amplio, donde comparaban en pacientes con fibrilación auricular la utilización de aspirina con aspirina sola con doble antiagregación, o sea, aspirina más clopidogrel. Y claramente se vio que la doble antiagregación era mejor que aspirina sola, sin embargo Apisaban solo ha comparado aspirina sola con Apisaban. Claro, los resultados, bueno, características de la población de estudio, la mayoría son pacientes de 70 años, con un CHAS también hay que tener en cuenta un riesgo, un porcentaje verdaderamente, la mayoría eran un CHAS de 0 a 1 o un CHAS 2, eran pacientes donde el CHAS era bajito, el CHAS es el riesgo de trombo que pueda tener el paciente, como hemos comentado, y en la mayoría de ellos, pues claramente el estudio tuvo que ser suspendido porque la rama de Apisaban se mostró muchísimo más superior, tuvo una significación estadística grande y entonces, claro, está comparando con un producto que ha demostrado muy poco en prevención de istus en pacientes con FAS, con fibrilación auricular, y Apisaban fue netamente superior. El número de sangrados, pues Apisaban igual que aspirina, pacientes que sangraban, bien sabéis que la complicación tanto de los anticoagulantes como de los antihagulantes es el sangrar, pues el número de pacientes que sangraban, con el riesgo de sangrado, era el mismo de unos pacientes a otros. El desarrollo clínico, pasamos ya a Rivarosa-Bahn, el desarrollo clínico de Rivarosa-Bahn, lo mismo, pacientes donde cirugía de prótesis de cadera y rodilla, son los récords, demostró claramente Rivarosa-Bahn ser superior a enosaparina, al clesane, en prevención, el Magellan, que son pacientes con trombosis venosa profunda, y el EISTEN, el EISTEN es tratamiento de la enfermedad trombólica venosa. Los datos del EISTEN no están publicados, se han presentado hace unos meses en Chicago, me parece, en el Congreso americano, y sí ha demostrado una inferioridad, pero las ramas les han sangrado bastante, eran pacientes que tenían un riesgo de sangrado elevado, ¿no? Y el ROCKET, que pendiente de publicar, habían prometido publicarlo en New England, en el mes de abril, no se ha publicado, y los datos de, bueno, lo que he comentado ya, es más que nada repetir. El ROCKET es pacientes de prevención de EISTEN en pacientes con fibrilación auricular, tratados con Rivarosa-Bahn, comparando con Warfarina. Es un estudio, fue un estudio, todo hay que decirlo, muy ambicioso. Son pacientes, al igual que con Apisaban, el CHAP, eran pacientes de muy bajo riesgo tromboembólico, en el estudio ROCKET, comparar Rivarosa-Bahn, tenían un CHAP muy elevado. La media del CHAP era de dos y medio a tres, en la mayoría de los pacientes. O sea, eran pacientes con muchos factores de riesgo. Eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, habían tenido un histus previo, o tenían hipertensión el 90% de los pacientes, 63% de insuficiencia cardíaca, o un 40% tenían diabetes médicos. O sea, eran pacientes verdaderamente complicados. La edad media eran 73 años y un 40% mujeres. La variable principal era disminución de histus, o sea, el expoim primario. Fueron 14.000 pacientes y fue un estudio ciego-ciego. O sea, todos los pacientes tomaran Rivarosa-Bahn o tomaran warfarina, se les hacía control de INR. O sea, nadie, ni médicos ni pacientes, sabían que estaban tomando un fármaco u otro. O sea, era verdaderamente doble ciego. Este fue el diseño del estudio, con las dos ramas, 7.000 pacientes para unas ramas, otros 7.000 para otros, pacientes con warfarina, pacientes con Rivarosa-Bahn. Y los datos, pues era un estudio de no inferioridad. Rivarosa-Bahn sí se mostró superior a warfarina, o no inferior, al ser un estudio de no inferioridad, no inferior a warfarina, con significación estadística. Pero, perdón, la anterior, la disminución del riesgo era de un 21% y del riesgo absoluto, un 1,7. Si os dais cuenta, la disminución de stroke, de ictus, o de embolia, que no era del sistema nervioso, en pacientes con Rivarosa-Bahn, fue menor que en pacientes con warfarina. Pero el problema que tuvieron fue este, el número de sangrados, pues en pacientes con, no había diferencias, casi sangraban lo mismo, sangrado mayor, pues en Rivarosa-Bahn, un 14,91, y warfarina, un 14,52. O sea, que son fármacos que tenían un riesgo de producir hemorragias muy semejante. Y, además, la hemorragia intracranial, pues en Rivarosa-Bahn, sí era un poquito menor que en warfarina, con, ahí sí había, estadísticamente, hubo significación. Y, Davigatran. Davigatran es el fármaco que vamos a tener, posiblemente, dentro de octubre, noviembre, como a más tardar, febrero, marzo, disponible para, con la indicación de, eh, prevención de istus en fibrilación auricular. Rivarosa-Bahn lo tenemos, está, tiene la indicación en España y, y, Davigatran también, el sarelto que os comentaba, y, Davigatran es Pradasa, de, prevención de enfermedad trombólica en pacientes con cirugía de cadera y rodilla, pero con fibrilación auricular, no tiene todavía ninguna la indicación. En Estados Unidos sí se está utilizando y en Canadá, pero es debido al estudio que está abajo a la derecha que es el estudio RILAI presentado ya en el 2009 hace dos años en un congreso europeo de cardiología que fue en Barcelona 18.000 pacientes y debido a los datos obtenidos en RILAI tendremos con respecto a la prótesis de cadera y rodilla sí demostró ser no inferior a enosaparina menos sangrado y con RILAI que ahora veremos el estudio RILAI porque la verdad es un estudio también muy ambicioso comparó David Gatran con Warfarina con 18.000 pacientes con fibrilación auricular el diseño se le hizo un estudio durante dos años el 50% de los pacientes no tenía experiencia previa con los anticoagulantes orales la media fue dos años se hizo el estudio en 44 países y fue desde diciembre del 2005 a marzo del 2009 son tres ramas una con Warfarina otra con David Gatran de 110 y otra David Gatran de 150 lo que se le ha criticado diseño este estudio no fue ciego-ciego no fue doble ciego los pacientes que tomaban Warfarina o tomaban David Gatran sí sabían quién tomaba David Gatran y sí sabían quién tomaba Warfarina lo único que no se sabía y por eso era medio ciego era tuerto o visco como quien dice porque no sabían si tomaban David Gatran 110 o David Gatran 150 la población de estudio fue muy repartida también pacientes de 70 o 70 y tantos años la media unos 71 años en las tres ramas un 60% hombres 36% a 40 mujeres y la puntuación CHAP sí va muy repartida si os dais cuenta era un diseño que tenía pacientes repartidos tanto en CHAP 1 CHAP 2 y CHAP 3 pacientes que habían tenido un evento previo también era muy semejante las tres poblaciones de estudios tanto los pacientes con histus sobre un 20% infarto previo un 15-16% insuidencia cardíaca un 32% y pacientes que estaban con antiagregación basal era un 40% y sin experiencia previa de anticoagulación que no tomaban warfarina casi el 50% en las tres ramas del estudio y el histus isquémico se demostró claramente que David Gatran con warfarina eran iguales un poquito mejor si veis la rama de warfarina pero no tuvo significación estadística y David Gatran en su dosis de 150 dos veces al día 300 miligramos diarios la rama de David Gatran fue superior a warfarina la hemorragia cerebral además tanto en David Gatran 110 como David Gatran 150 fue mucho menor que en los pacientes con warfarina el riesgo de hemorragia cerebral se redujo un porcentaje importante con David Gatran tanto es así si os dais cuenta que el riesgo relativo bajó un 60% eso sí en esta diapositiva se ve un poquito mejor como las ramas de David Gatran con la hemorragia intracranial pero las hemorragias totales si fueron muy semejantes en la rama de warfarina junto comparadas con David Gatran 150 pero David Gatran 150 si aumentó el número de hemorragias digestivas tienen un aumento de hemorragias digestivas lo mismo que los pacientes con David Gatran también tienen un aumento de dispecia en las demás de los efectos secundarios no hay diferencias significativas de una rama de estar tratado con David Gatran o warfarina importante también el seguimiento que se realizó a estos pacientes como a Riverosaban como a Pisaban de las enzimas hepáticas las enzimas hepáticas no han tenido diferencias y se hizo ese seguimiento porque el antecesor que antes en alguna de las diapositivas se veía que tuvo que ser retirado por mortalidad o por ser tóxico a nivel hepático que si megalatran que estuvo comercializado además en Estados Unidos pues todos estos pacientes se les controla mucho a nivel hepático también importante de David Gatran en un principio se le puso pegas por parte de la FDA por autorizarlo porque las ramas de David Gatran tenían infartos había habido un aumento de pacientes con infartos después hicieron un subanálisis donde vieron claramente que el paciente con David Gatran tenía los mismos infartos que con warfarina pero es que a la hora de documentar esos infartos se revisaron todos los electros todas las historias clínicas de todos los 18.000 pacientes o dentro de los 18.000 pacientes aquellos que habían tenido infartos y se vio que no estaban documentados que no se había referido como infartos y si habían tenido y las hemorragias potencialmente mortales pues sí fue también un poquito menor en las ramas de David Gatran que con warfarina tanto es así que CAM que es el autor de las guías nuevas las nuevas guías de manejo de la fibrilación auricular en fibrilación auricular la guía europea que tiene unos meses de recién publicada llegó a decir y publicó este meta análisis donde comparó David Gatran con los tratamientos previos o que tenemos hasta este momento de con warfarina o doble antiagregación siendo verdaderamente David Gatran superior a cualquier otro tratamiento en prevención de istus en pacientes con fibrilación auricular no valvular recordar que siempre es no valvular en todos los estudios la valvular que es la prótesis mecánica no hay estudios en este momento o por lo menos datos de estudio y es la diapositiva que os comentaba o el cuadro que os comentaba donde se comparan el tipo de estudio RILAI es un estudio simple ROKE es doble ciego tanto Aristóteles que es el Apisaban y el AVERROES el Aristóteles es el estudio que tienen en desarrollo los de Apisaban en pacientes con fibrilación auricular no valvular comparándolo con warfarina no con antiagregantes como lo han comparado son resultados además donde mantienen el rango terapéutico de la warfarina en 2-3 el número de pacientes es muy semejante quitando el AVERROES que solo fueron 6.000 el resto de pacientes en fibrilación auricular son y la duración también es muy semejante y el resultado o sea el objetivo es eficacia y seguridad y lo que comentaba de los CHAP también para resumir un poquito al final RELAY el CHAP de los pacientes estaba muy repartido en ROCKET si os dais cuenta ya pacientes el CHAP aumenta claramente a partir de 3 casi con un CHAP 3-4 son un 60% de los pacientes y un CHAP 5 un 13% o sea la mayoría de los pacientes tenían un alto riesgo fue un estudio muy ambicioso y AVERROES pues la mayoría de los pacientes tenían un riesgo más bien bajito ¿no? de CHAP 3 solo hay un 27% y es Cáceres se ve más la diapositiva la parte antigua también la iglesia de San Mateo gracias a todos por vuestra atención y un saludo aplausos gracias